Otra vía de síntesis de fosfolípidos en eucariotes se hace a partir del CDP-diacil-glicerol, el cual se sintetiza a partir del ácido fosfotílico por adhesión de una franterasa. Este CDP se puede unir al inocitor para producirnos fosfatil inocitor y una reacción catalizada por la fosfatil inocitor sin pretase. O el CDP-diacil-glicerol se puede unir con una molécula de glicerol liberándose el CMP para producirnos fosfatil y glicerol fosfato, el cual se desfosforila por acción de una fosfatasa para producirnos fosfatil y glicerol, el cual reacciona con otra molécula de CDP-diacil-glicerol en una reacción catalizada por una sintasa o sintetasa de cardiolipina produciéndonos el fosfolipio, el glicerol fosfolipio, el cardiolipina. En mamíferos hay dos reacciones que nos pueden interconvertir la fosfatil en la etanolamina en fosfatil serina. Entonces, por acción de una enzima intercambiadora, la fosfatil serina pierde la serina y adquiere etanolamina convirtiéndose en fosfatil etanolamina o la fosfatil etanolamina. Pierde la etanolamina y adquiere serina para convertirse en fosfatil serina. Esta es una enzima que se encuentra en la manada de retículo en la plasmática. En otra reacción por una enzima mitocondial con una descarboxilasa, la fosfatil serina se descarboxila. Entonces la serina, al producir esta descarboxilación, se convierte en etanolamina, transformándonos la fosfatil serina en fosfatil etanolamina. ¡Gracias!